Hola a todos yo soy Romy y bienvenido a mi canal y hoy vamos a hablar sobre la vida del sultán Suleiman, acá tengo a mi perrita Kadesi, preciosa, bueno yo al final yo ahora les voy a decir yo ahora voy a hablar del sultán y al final les voy a dar mi opinión sobre el sultán Suleiman Suleiman llamado el magnífico entre los occidentales o Karuni entre los turcos es decir legislador fue sultán y padilla del imperio otomano desde 1520 hasta su muerte y uno de los monarcas más importantes de la europa llevó al imperio otomano a sus mayores cotas bajo su administración el estado otomano gobernaba al menos a 20 25 millones de personas su coronación fue el 30 de septiembre de 1520 él nació el 6 de noviembre de 1494 en el imperio otomano y falleció el 6 de septiembre de 1556 a los 71 años en el reino de hungría su religión era el islam su residencia palacio de top capi el apodo del era el magnífico tuvo muchos hijos aunque los más conocidos más que todo por la novela fue el de mustafa mehmet mariam el celine bayaceto bueno pero tuvo un montón que se los voy a ir poniendo en las imágenes todos los nombres tuvo muchísimos hijos él sucedió a su padre el sultán selim en septiembre de 1520 y comenzó su reinado emprendiendo una campaña militar contra las potencias cristianas en europa central y en mediterráneo a la cabeza de un imperio en expansión su leimán promovió importantes cambios legislativos en los ámbitos de la sociedad la educación la fiscalidad y el derecho penal sus reformas llevadas a cabo en colaboración con el principal funcionario judicial del imperio efendi ebusud efendi armonizaron la relación entre las dos formas de derecho otomano el derecho estatal y el derecho religioso su leimán también fue un excelente poeta además de un gran mecenas de la cultura supervisó la llamada edad de oro del imperio otomano y en consecuencia fomentó su desarrollo artístico literario y arquitectónico rompiendo con la tradición otomana su leimán se casó con jurem sultán una mujer de su harén una cristiana de ascendencia rutena que se convirtió al islam y fue conocida en occidente como roxelana su hijo selim dos sucedió a su padre en 1566 a su muerte tras un reinado de 46 años los otros herederos potenciales mechmed y mustafat ya habían muerto el primero de viruela y el segundo de estrangulamiento otro hijo bayaceto fue ejecutado junto con sus cuatro hijos en 1561 por orden del propio sultán tras una rebelión que organizó durante mucho tiempo se creyó que a la muerte de su leimán le seguía un periodo de decadencia del imperio este punto de vista se ha abandonado desde entonces pero el final del reinado de su leimán se sigue considerando con frecuencia un punto de inflexión en la historia otomana de hecho en las décadas que siguieron a su muerte el imperio comenzó a experimentar importantes cambios políticos institucionales y económicos un fenómeno que a menudo se denomina transformación del imperio otomano y eso fue todo ahora hablando de la novela sobre la novela lo que muestran del sultán yo voy a dar mi opinión en la novela lo muestran muy compasivo bueno no sea apasionado todo lo bueno es el justo pero yo no lo veo así y no sé por qué lo muestran así porque en realidad lo que yo veo es de que no era muy bueno no era muy bueno ni con la sultana ni con el mejor amigo ni con el hijo al hijo lo mandó a matar ni siquiera buscó bien a ver si era realmente lo que estaban diciendo porque fue una trampa de la sultana jurem que a él lo mataran que a él lo mate el padre el mismo padre lo mandó a matar al mejor amigo también lo mandó a matar con la excusa de me duermo y ya no tengo culpa lo mató igual se están metiendo abajo de la cama basta 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 con esa excusa de me duermo lo mandó a matar igual se hacía el bueno ibrahim le salvó la vida no una sola vez le salvó la vida muchísimas veces y él porque le llenó la cabeza a la otra o porque no sé bueno a ibrahim se le subió un poco ahí me llegaron mensajes bueno a ibrahim si se le subió un poco el poder a la cabeza y todo pero nunca pensó en traicionarlo nunca se le cruzó eso además él estaba más preocupado por por la hija que había tenido con con filial que por traicionarlo bueno si se le se creía el sultán todo eso pero a él no le va a traicionar es más le salvó la vida y él por unas cuantas tonteras lo mandó a matar al mejor amigo además que pretendía que siempre fuera feliz con una sonrisa de oreja a oreja si él era un esclavo a él lo separaron de la familia la familia de un pescador que se lleva algo así no separaron y lo llevaron a servirle a él oa la familia de que que siendo esclavo iba a estar feliz toda la vida teniendo que arriesgar su vida por él iba a ser feliz que pretendía también todavía que lo secuestran lo hacen servir y que de vez en cuando porque él supuestamente lo trataba de hermano al otro pero de vez en cuando le tiraba si sos un esclavo sos mi esclavo y me vas a servir entonces que pretendía también ningún esclavo creo que es feliz además arriesgar su vida para salvarla de él que hizo que se separe toda su familia o el padre en este caso porque ellos se criaron más o menos juntos pero igual nadie siendo esclavo es feliz así que no sé no sé así que no es tan bueno como lo muestra en la novela no sé por qué le quieren dar esa imagen de bueno a él es más la madre se murió todos le decían de que fue por culpa de de la sultana la misma madre le decía que la saque que era me dolió la misma madre le decía que que la saque que era una manipuladora que esto que el otro y nunca le dio bola se murió la madre por culpa de la otra y jamás le escuchó la hermana le dijo la hermana la la tice le dijo de que ella la tiró en el bosque cuando le había pegado y todo eso y tampoco la escuchó o sea le daba castigos así chiquitos y después la volvió a traer al palacio y toda la tontería entonces no era muy bueno no era muy bueno que digamos el sultana así que no sé por qué lo muestran así mató al mejor amigo mató al hijo del hijo no hablo mucho porque no me acuerdo muy bien cómo fue la situación pero sé pero sé que lo mandó a matar por culpa de la jure creo que que la hija maria también había ayudado a eso con un sello algo así creo que fue y lo mandó a matar también o sea que el sultán bastante bastante malditos resultó ser así que no sé bueno no me dejas concentrar che bueno eso que lo muestran como si fuera re bueno y al final fue re maldito no escucho a la madre no escucho a la familia no escucho a nadie nada más le escuchaba a la sultana jure y que hizo de que todos los que lo querían o todo la familia se fuera muriendo de una a una igual que la esclava esta que tenía la madre sultana la dalle esa fue de traicionera también porque cuando ella tenía la prueba del diario que decía que tuvo un romance con el otro la sultana ella se lo devolvió ella se lo devolvió y siempre había sido siempre había sido fiel a la sultana a la madre sultana y ahí la revendió y no pudo probar de que era una traicionera así que bueno ahí todos eran traicioneros se traicionaban unos al otro se lastimaban unos al otro pero el más cruel para mí era la sultana jure y el sultán suleiman que es bueno por lo menos la sultana jure en todos sabían de que era re maldita y que hacía esas cosas pero el sultán se vendía como si fuera el más bueno de todos comprensivo bueno generoso y al final de verdad era re maldito bueno además bueno si Ibrahim se le fue el poder a la cabeza pero que no no podía ilusionarse con un poco de poder nunca dijo bueno voy a traicionar al sultán no nada más quería quería de esclavo bueno ya que estuvo de esclavo un montón de tiempo quería ilusionarse con un poco de poder de todo lo que él no tenía ya que lo separaron de la familia además él estaba interesado en la hija de él igual que a la sultana la traicionó a la sultana tice porque ella le marcó ahí de que sin ella él no era nada era un simple esclavo un nada día que sin ella perdía todo ahí empezó la infidelidad de él con ella así que también si todos se tratan así mal de esclavo de esto del otro encima tenés que arriesgar tu vida por por ellos que te tratan así además se fue un montón de veces y el sultán era el que lo mandaba a llamar lo mandaba a llamar también era re tóxico ese dejarlo que sea feliz porque él cuando se iba se iba a ver a su familia de la que la separaron ni siquiera pudo despedir a la madre porque cuando él volvió la madre ya estaba muerta y el otro pesado el sultán iba y lo mandaba a llamar y lo hacía atraer una y otra vez bueno déjalo vivir al final para que lo hacía atraer tantas veces y al final lo mató bueno no sé esa es mi opinión sobre el sultán resultará jurén también le hizo un montón de cosas la engañaba todo esto con las otras esclavas que obviamente era algo normal de allá que esté con una con otra con otras pero después le mandaba cartitas de amor claro cuando las otras ya estaban muertas o desaparecidas ahí se acordaba de que él amaba a la otra eso no era amor igual que ella él no es amor tampoco porque eso es más para mí también fue hoy también fue por poder para estar arriba pero no sé no sé bueno y eso ha sido todo quedan completamente invitados e invitadas a pasar por mi canal ver todo mi contenido no solamente hago esto hago manualidades cocina de y recomendaciones hago turismo hago varias cosas pueden pasar y ver todo eso también si les gustó el vídeo le pueden dar me gusta comentarlo compartirlo y suscribirse todo eso es completamente gratis también pueden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo y también pueden pasar por mi otro canal acá les dejo la fotito pero el link va a estar abajo en la cajita de descripción en ese canal hago recopilaciones de vídeos para que se pueden entretener un buen rato viendo todos esos vídeos nada más para decir eso ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo chau quien está ahí no, 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 no basta, basta basta calessi no, bájate no, basta, bájate, bájate listo, 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 listo verdad no, no, no,